Paisaje Hoy vamos a ver una pintura de paisaje del artista norteamericano George Ines. George Ines pintó paisaje. ¿Puedes decir esa palabra conmigo? Paisaje. ¿Quieres decirla otra vez? Paisaje. ¿Sabes lo que es un paisaje? Un paisaje es una pintura de un espacio natural, una pintura del exterior e incluye cosas que encuentras en la naturaleza. Por ejemplo, si tú sales afuera, al jardín de tu casa o al parque, ¿qué puedes ver alrededor? Mira hacia abajo, hacia tus pies. ¿Qué puedes ver? Puedes ver el pasto verde o las flores o, por ejemplo, tierra o piedras. ¿Y alguien dijo árboles? Y si tú continúas mirando hacia la copa de los árboles y más arriba, ¿qué es lo que ves encima de ti? ¿El cielo? ¿Ves el cielo? ¿Y qué hay en el cielo? ¿Nubes? El cielo quizás está brillante porque hace sol o si miras al cielo de noche, quizás lo que puedas ver son la luna y las estrellas. Así que, un paisaje es una pintura del exterior. En sus pinturas, George Ines quiso mostrar a personas en contacto con la naturaleza y también su amor por la naturaleza. La pintura que vamos a ver se titula Puesta de Sol, de George Ines. Vamos a verla más de cerca. Vamos primero a tomarnos un momento para observar la pintura titulada Puesta de Sol, de George Ines. Recuerda que esta pintura es un paisaje, así que apuesto a que estás reconociendo objetos naturales en el suelo y en el cielo. ¿Qué reconoces? ¿Alguien dijo árboles? ¿Ves árboles cerca y también lejos? Y sí, veo gente en el campo y algunos animales. ¿Qué clase de animales son? ¡Son ovejas! ¡Has acertado! Así que, algunos animales están tan bien lejos como los árboles y veo una de las ovejas que está cerca. Bueno, ¿y cerca de la oveja ves a alguien? ¿Ves a la gente en la pintura? ¿Cuántas personas hay? Vamos a contarlas. Una, dos, tres. Veo que dos de ellas están más cerca de la oveja. ¿Ves que la persona más alta está agarrando la mano de la persona pequeña? ¿Qué mira el niño de azul? Sí, parece que él o ella está mirando a la oveja. ¿Ves algo más en estas personas que sea interesante? Bueno, y ahora, ¿qué hay del suelo? Yo veo pasto en el campo. ¿Y ves tú algunas flores? ¿Viste esas rocas grandes junto a los árboles? ¿Cuántas hay? Vamos a contarlas. Ahora, si miramos al cielo, ¿qué te llama la atención del cielo? ¿Ves el sol? ¿Dónde está el sol? ¿De qué color es el sol? ¿Y de qué color es el cielo? Correcto, no es azul. Hay más rosas y naranjas. Porque, recuerda, el sol se está poniendo. Es el atardecer. ¿Qué hay de las nubes? ¿Son las nubes blancas o son de distintos colores? Si el sol se está poniendo, ¿qué hora es? ¿Es por la mañana? ¿O es la hora del almuerzo? ¿El mediodía? ¿O el atardecer, al final del día? Bueno, podemos saber, mirando al sol, donde se encuentra en la pintura y sabiendo el título de esta pintura, que es la hora a la que cenaríamos, nos cepillaríamos los dientes y nos prepararíamos para irnos a la cama. Así que es el atardecer. ¿Ves algo más en la pintura? Pues compártelo con los adultos u otras personas que estén a tu alrededor. Gracias. Gracias. 'dan que se encuentran en la pintura. Gracias. Gracias por ver el video.